Con un semblante devastado, el duque de Cambridge grabó un contundente mensaje, el duque de Sussex también envió un emotivo comunicado. En un hecho sin precedentes y después de que la investigación de la BBC concluyera que la entrevista que la princesa Diana le concedió al periodista Martin Bashir se logró a base de engaños, los príncipes William y Harry dieron respuesta y lanzaron contundentes mensajes. La charla que Lady Di tuvo con el reportero del programa Panorama, y que definitivamente cambió el rumbo de su vida, fue puesta en entredicho por su hermano el conde Spencer, quien a lo largo de los años se dedicó a recopilar información que indicaba claramente que Bashir pudo acercarse a la Royal con engaños. La investigación que la British Broadcasting Corporation encargó a Lord Eason concluyó con la publicación del resultado que confirmó que Diana Spencer fue engañada para dar las declaraciones que provocaron su divorcio, la remoción del trato de Alteza Real, por lo que perdió a su equipo de seguridad, algo considerado clave en su fatalidad. En un movimiento sorpresivo su hijo, el príncipe William, decidió como nunca lanzar un comunicado en vídeo, en el que agradeció a Lord Eason y su equipo por realizar el reporte, que aceptó las disculpas de la BBC y que acepte los hallazgos y su culpa, los que son extremadamente preocupantes de que empleados de la BBC hayan mentido y usado documentos falsos para conseguir la entrevista con mi madre, que han hecho escalofriantes y falsas acusaciones en contra de la familia real que jugaron con sus miedos y acrecentaron su paranoia, abundó William, visiblemente afectado. El duque de Cambridge no ocultó su desilusión al expresar que en la BBC mostraron una lamentable incompetencia cuando investigaron las quejas y preocupaciones sobre el programa y fueron evasivos en reportar a los medios y encubrieron lo que sabían de su investigación interna. En mi opinión, la engañosa manera en la que se obtuvo esta entrevista influyó sustancialmente en lo que dijo mi madre. La entrevista contribuyó enormemente en hacer la relación de mis padres peor, y desde entonces ha lastimado a incontables otros, agregó el nieto de Isabel Sewell. Sin miramientos, el esposo de Kate Middleton aceptó que este resultado le provocó una tristeza indescriptible, al saber que las fallas de la BBC contribuyeron significativamente en su miedo, paranoia y aislamiento, que recuerdo de los últimos años con ella, si es posible. El príncipe William confesó que sobre todo, lo que más tristeza le causó fue saber que si la BBC hubiera investigado correctamente las quejas y preocupaciones que surgieron por primera vez en 1995, mi madre hubiera sabido que había sido engañada. Entonces hizo el más doloroso y poderoso statement. No sólo le falló un reportero, sino los líderes de la BBC que vieron al otro lado en vez de hacer las preguntas difíciles. Es mi firme opinión que este programa de panorama no tiene ninguna legitimidad y nunca más debe ser publicado. Efectivamente, establece la falsa narrativa que por un cuarto de siglo ha sido comercializada por la BBC y otros. Esta narrativa cimentada, ahora tiene que ser aludida por la BBC y cualquiera que haya escrito o pretendido escribir sobre estos eventos, enfatizó el duque de la historia.